El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos con la emisión para el martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. A ustedes nuestros televidentes que nos acompañan viéndonos del otro lado de la pantalla, gracias por estar con nosotros sintonizando nuestra señal a través del canal 2 de León Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros y ver nuestros contenidos alojados en la red. Búsquenos como arroba CNC Palmira en Facebook, Instagram y YouTube. A continuación se podrán poner muy al tanto de lo más reciente acontecido aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Así que la invitación es para que se pongan cómodos, porque ya es momento de darle inicio a nuestro primer segmento informativo. La Pastoral Social de la Diosesis de Palmira hace entrega de ayudas humanitarias de la OIM en la zona rural del municipio de Palmira. Sí, seguimos nosotros como Pastoral Social apoyando a la comunidad de hermanos migrantes venezolanos, colombianos retornados y la población vulnerable de Palmira. Y pues esta vez hemos querido visitar el sector rural donde nos han notificado de asentamientos de hermanos migrantes que están necesitados. Y qué bueno pues el contar con el apoyo de la comunidad internacional, con las organizaciones, en este caso con la Organización Internacional para las Migraciones OIM, quien nos ha proporcionado estas ayudas para nosotros poder entregarlas. Y mucho mejor en este contexto que en nuestra iglesia estamos conmemorando la Jornada Mundial para los Pobres, que este año tiene un mensaje muy especial, tiende tu mano al pobre. Es la invitación que nosotros como iglesia hacemos, ayudar a los más vulnerables, tiende tu mano al habitante de calle, tiende tu mano al migrante, tiende tu mano al damnificado, en estas situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Cumpliendo la metodología, la estrategia que nos ha pedido en cabeza del Papa Francisco nuestra iglesia, y es acoger, proteger, promover e integrar. Padre, ¿qué deben de hacer nuestros hermanos migrantes de pronto que estén necesitados? ¿Qué deben de hacer ellos? Pues desde la Pastoral Social hemos creado unos canales de comunicación, unos números telefónicos, acercarse a las oficinas de Pastoral a preguntar el número de acuerdo a la región. Nosotros como Pastoral Social no solo hemos hecho un apoyo aquí en Palmira, sino a lo largo de todo el Valle del Cauca, y pues esperar a hacer toda la entrevista para aplicar a las ayudas, que siempre van en grado de vulnerabilidad, buscando también que no se repitan las ayudas. ¿Algo más que quiere decir, Pablo? Pues nada, seguir invitando a las personas para que nos sigan apoyando a la Pastoral Social en las diferentes acciones, estrategias que tenemos para la población más vulnerable. Este año estamos invitando a las personas a que nos apoyen en nuestra campaña de regalos que tenemos para los niños de la Guajira. El lema de la campaña de este año es Guajira, un oasis de amor. Entonces esperamos en las oficinas de la Pastoral Social, que queda ahí al lado de la Catedral de Palmira, los regalos para los niños de la Guajira. La comunidad migrante envía un agradecimiento tanto a la Pastoral Social como a la OIM por estas ayudas que ellos estaban necesitando. De nada, agradecemos enormemente a la Pastoral Social, al Padre Arturo, por brindarnos esta ayuda que es muy importante para nosotros, ya que como somos migrantes venezolanos se nos dificultan muchas cosas. Agradecido, pero de verdad no esperamos esta ayuda de esta manera, pero sé que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros y hoy es el día de nosotros. Feliz y contento por cada una de las ayudas que Él brinda diariamente y que Dios los siga bendiciendo. Le da un gran agradecimiento a la Pastoral Social de Palmira y a la OIM. Muchísimas gracias por estas cosas que nos están haciendo de entrega hoy. Esperamos que Dios les bendiga y que puedan seguir haciendo estas ayudas. Quiero darle el enorme agradecimiento a la Pastoral Social, a la OIM, por las donaciones que nos han dado y que Dios los bendiga y esperamos que nos sigan donando. Esas son las importantes noticias que queremos estar dando a diario por estas importantes ayudas que están direccionadas prácticamente a la población migrante aquí en la zona rural del municipio de Palmira. Rigoberto Arias, CNC. El Festival de las Arcas Ricardo Nieto contará con la participación de los internos del penal de Palmira gracias a la segunda versión del concurso Versus en Fuga, donde participaron 21 internos. Los internos del penal de Palmira tendrán la oportunidad de romper la barrera del aislamiento social a través de la poesía en el Festival de las Artes Ricardo Nieto, lo que les permitirá impactar positivamente en sus procesos de resocialización y en la ruptura de la cotidianidad que mantienen. Gracias al segundo concurso municipal de poesía Versus en Fuga, que se convirtió en un evento importante para los internos amantes de la poesía, pues esta les brinda la posibilidad de compartir con el mundo su única forma de pensar, de sentir, de soñar y al mismo tiempo les abre una ventana hacia la libertad que les permite vislumbrar mucho más allá de las paredes y rejas de la prisión. En esta segunda versión del concurso participaron 21 internos, cada uno con un par de sus poesías, las cuales fueron evaluadas por jurados internacionales de alto renombre en la poesía como Gloria Mendoza Borda del Perú, Omar del Valle de Chile y Pep Pepio de Argentina. Para las próximas versiones, se quiere ampliar la cantidad de internos que participen en el concurso y a su vez a las cárceles más cercanas. También se busca que toda la sociedad en general de la ciudad se pueda involucrar en este bello proceso, aseguró Ancís Ararana, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de INPE. Igualmente, se creará una categoría especial en la que los poetas de Palmira puedan participar con sus poesías en torno a la vida carcelaria y poder realizar un gran recital poético por la libertad. Los palmiranos que deseen ayudar a los damnificados por el invierno en San Andrés, Providencia y Chocó podrán hacerlo en el Coliseo de Ferias y Exposiciones de Palmira en el marco de la feria empresarial. Debido a la ola invernal que azota el país, en especial por la devastación que dejó el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia y las inundaciones por las fuertes lluvias en Chocó, que tienen a unas 40.000 personas damnificadas, la Dirección de Gestión del Riesgo del Desastre de Palmira, en alianza con Corfe Palmira, lideran la campaña humanitaria por los damnificados del invierno de San Andrés, Providencia y Chocó, que tiene como fin recolectar alimentos no perecederos y productos de aseo personal para las personas más necesitadas a causa de la tragedia ocurrida en los pasados días. De esta manera, quienes deseen ayudar lo podrán hacer en el Coliseo de Ferias y Exposiciones Álvaro Domínguez Vallecilla de la Ciudad, en el marco de la Feria de Emprendimiento, donde se realizará la recolección de las donaciones. En el marco de la Feria de Emprendimiento Palmira Renace, en el Coliseo de Ferias vamos a disponer de un lugar para que las personas que deseen donar ayudas a los damnificados de San Andrés y Chocó puedan hacerlo. Ahí estaremos en compañía de personal de Bomberos Palmira y de la Dirección de Gestión del Riesgo del Desastre. Los productos que se pueden donar son alimentos no perecederos como pasta, arroz, granos, panela, café, enlatados, leche en polvo, harina de trigo, chocolate y aceite, y productos de aseo personal como cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, jabón de baño. Recuerda que no podemos recibir ropa usada, medicamentos y alimentos perecederos. ¡Te esperamos! Este domingo 29 de noviembre desde las 7 y 30 de la mañana en la ciclovía municipal se realizarán carreras de relevos para personas con discapacidad, en donde participarán deportistas de la disciplina de triatlón y deportes adaptados. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Inder Palmira, en el marco del Día de la Discapacidad, dedicará la ciclovía municipal el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 7 y 30 de la mañana a la población con discapacidad. Al respecto, el gerente del Inder, Giovanni Granobles, indicó que este domingo contarán con carreras de relevos para la población en discapacidad, donde participarán deportistas de la disciplina de triatlón y deportes adaptados. El funcionario indicó que dentro de la programación se tiene triatlón con revelo así. Natación se realizarán en las piscinas de la Ciudadela de 50 metros. Silla de ruedas en la Ciudadela Deportiva con un circuito hasta el lado oriental del estadio. Atletismo invidente será hasta los conjuntos cerrados del Barrio Olímpico Carrera 42. Atletismo cognitivo termina en la tarima frente al Centro Comercial Llano Grande. Las personas en situación de discapacidad que deseen participar tienen plazo de inscribirse hasta el día viernes 27 de noviembre a las 12 del mediodía en los números 315-299-0993 y al 311-694-4836. Muchas gracias. Se invita a todos los palmiranos a que participen de una jornada de donación de sangre que tendrá lugar hoy hasta las 5 de la tarde en el área de consulta externa, concretamente en una unidad móvil que estará ubicada allí, a las afueras del Hospital Raúl Orejuela Bueno. Ante el preocupante desabastecimiento de unidades de sangre que se viene presentando en todo el Valle del Cauca, desde el Hospital Raúl Orejuela Bueno y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, se hace un llamado a todos los palmiranos a participar de la jornada de donación que tendrá lugar hoy en Palmira hasta las 5 de la tarde. El doctor Ricardo Posada Montes, subgerente científico del Hospital Raúl Orejuela Bueno, invita a todos los residentes de Palmira a donar sangre. Se hace un llamado para que los ciudadanos se acerquen y participen en las jornadas de donación de sangre, ya que existe un desabastecimiento en todo el departamento y las reservas de sangre se encuentran en estado crítico. Invitamos a todos los habitantes de la ciudad de Palmira para que este 24 de noviembre asistan a la jornada de donación en pro del Hospital Raúl Orejuela Bueno. Tendremos la unidad móvil y el Hospital Universitario de Cali ubicada por consulta externa. Los esperamos desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Recuerden que donar sangre es salvar vidas. Les reiteramos que la unidad móvil que recibirá a todos los donantes durante esta jornada que finaliza hoy a las 5 de la tarde estará ubicada en las afueras del área de consulta externa del Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira. Y terminamos por lo pronto con nuestro primer segmento informativo. Hacemos una pausa para comerciales y en breve estaremos de regreso. Así que continúen con nosotros. Esto es CNC, el enlace de las noticias Palmira. Regresamos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma, le ganaremos la batalla al virus. En Acuoccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. Que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital, hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. AcuAoccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. ¿Estás consciente de que fue un médico el que te trajo al mundo? Y si lo piensas bien, ha salvado la vida de al menos un miembro de tu familia. Y en esta pandemia, han puesto el pecho y han arriesgado su vida para salvar a otros. La vida es sagrada, ellos lo saben. Y aún así están dispuestos a exponer la suya por ti y ni siquiera te conocen. Valorar ese esfuerzo diario de médicos, enfermeras y personal de salud, siguiendo sus recomendaciones de prevención, puede ser un buen gesto de gratitud de nuestra parte. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Porque queremos seguir viendo tus sonrisas y tu poder. Porque queremos seguir disfrutando de tus abrazos y tu compañía. Porque nos haces más fuertes y nos das vida. Hazte la citología. Consulta nuestras jornadas de salud en www.emsanar.org.co Vigilado Super Salud. Servimoto CDA, sede Carrera 19, avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080. Servimoto CDA. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Si eres afiliado a Emsanar EPS, participa de la renovación de la abeduría y el control social. Procesos que nos permiten fortalecer nuestra calidad de acceso a los servicios de salud. Consulta más información en www.emsanar.org.co Vigilado Super Salud. Palmira renace con la Feria de Emprendimiento. Visita el Coliseo de Ferias y apoya a los emprendedores y artistas locales y compra en el mercado campesino. Te esperamos los viernes, sábados y domingos hasta el 6 de diciembre. Desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Siempre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Es el mejor regalo que la vida pudo darte. Es la fuente de amor más pura y noble. Pero también es el ser más frágil y vulnerable. Es inocente. No desconfía. No tiene como defenderse. Y necesita todos los cuidados. Porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase si está con un cuidador equivocado. Por eso es vital asegurarse de que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta. Y si nos necesitas, llámanos a la línea 106. Estamos para escucharte y ayudarte. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Calle 47, Número 34, C37. Líneas de Atención, 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Ves uno levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esta ayuda que ustedes están brindando. Más de 482.000 paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5.000 millones de pesos invertidos en 105.000 kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3.525 computadores, 40.000 tabletas digitales y 40.280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La Ola Valle Invencible. Gracias. Como siempre estamos direccionados a seguir conociendo la biografía de nuestros queridos corregimientos de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. En este momento me encuentro con el señor Eurípides Balcazar. Don Eurípides, muchas gracias por estos minutos que le cede al canal CNC. Muchísimas gracias por estos minutos que me concede el canal CNC para contar algo de mi pueblo, de mi casería. Tengo entendido que usted nació en el corregimiento de Tienda Nueva. Coméntenme un poquito. Sí, yo nací allá en Tienda Nueva en el año 1933. Casi toda mi vida la pasé allá. Únicamente estuve 15 años por acá en Palmira cuando vine a estudiar y a trabajar y volví allá. Otra vez fue un negocio, tuve 45 años allí y volví a vivir aquí en la ciudad. ¿Cómo era la vida? Cuéntanos un poquito la historia. ¿Cómo era la vida de ese entonces en Tienda Nueva? Muy sabrosita. Todo el mundo nos conocíamos, nos servíamos. Era maravillosa. Yo pasé mi infancia allá. ¿Por qué el nombre de Tienda Nueva? Porque tengo entendido que antes se llamaba Nima, algo así. Sí, allí llegó un señor, don Alejandro Guzmán, y pues uno hizo una casa acá abajo, toda la vuelta frente a la inspección, pues hizo una casa, pues un negocio y entonces todo el mundo corría para allá, porque no había más negocios así como grandes en ese tiempo, hace muchos años. Entonces todo el mundo decía, vamos a comprar la Tienda Nueva. Vamos a comprar la Tienda Nueva y se quedó Tienda Nueva y le cambiaron el nombre así y ya vamos. Otra cosa, también me comentaron, estudiando su biografía, que usted fue presidente de la Junta de Acción Comunal. Obras que usted gestionó, obras que usted impulsó. Yo apenas volví allá a Tienda Nueva, me metieron a la Junta Comunal. Yo nunca había estado en esto. Fui tesorero, mucho tiempo. Morése aparte, yo manejé esos fondos muy correctamente, impulsé las obras, el agua, que no teníamos agua, tomando esa agua sucia de la sequía. El doctor Raúl Lorejuela nos ayunó inmensamente. Hicimos una capilla, pues la vieja la tumbó un temblor. Después impulsé la pavimentación de la carretera. Ah, hicimos una caseta comunal, más o menos buena, una iglesia nueva y el pavimento. O sea, era un tierrero mortal. Yo cada mes le escribía una, mandaba una carta al ministerio. Hasta que vinieron a estudiar el caso y nos la pavimentaron. Todas esas eran las obras que yo impulsé allá. Mientras estuve en la Junta Comunal, que después me sacaron. Ahí puse un negocio, una cosa que llamaba Cáritas. Nos daban alimento. Yo venía a recogerlo cada mes aquí para reportarlo a la comunidad. A los niños era para los niños prácticamente. Daban leche, polvo, harinas, troca de cebada, de trigo, queso, enlatado, mantequilla. ¿Cómo era la economía? ¿Qué era para que la gente trabajara, para el sustento? ¿Qué se movía ahí en Tienda Nueva? En principio, pues todo el mundo tenía su chagretas, vivía de eso, había mucho café. Prácticamente de eso vivían. Los trapiches eran muy movimentarios hasta que ya lo fueron modernizando y ya se fueron poniendo más. no había sino San José y San Joaquín. Eran maestros pequeños. Con el tiempo lo fueron agrandando y ya necesitaron más personal. Compraron más tierras y cañas y bueno, mejoró mucho la situación económica. ¿Qué personas de pronto del corregimiento de Taurones que usted conozca, que les quiero mandar de pronto un saludo para que lo vuelvan a ver. Personas del corregimiento de Taurones. Taurones, allá mi gran amigo don Teo Vido Arias y la señora doña Alicia. Yo quiero resaltar la colaboración que nos dio en todo momento el doctor Raúl Orejola buena. Todo el apoyo hasta que nos puso el agua allí. Como todo bomba, torre, tanque, nos puso todo allí. Quiero preguntar, ya Taurones también existía. ¿Cómo era la relación Tienda Nueva Taurones? Muy buena. Allá no había rivalidades entre los corregimientos. No se vio allá de Potrerillo, Barrancas, que eran los... y Taurones, los más cerca, Boyacá, eran los corregimientos, o que son todavía allá llegados vecinos de Tienda Nueva. Pero no, correctamente se trataba. Don Uribe, con usted me puedo quedar hablando yo sé que un día, pero por cuestiones de televisión usted sabe que el tiempo es corto. ¿Algo que usted quiera comentar a la comunidad, tanto de la zona rural como de la zona urbana? Ahora estoy muy contento porque el municipio hizo una gran obra allá de una caseta. Inclusive tengo allí unos cuantos libros. Voy a llevarlos porque ya van a formar una biblioteca. Se los voy a ir a donar allá, porque los voy a donar a la biblioteca de aquí, la marea del Nilo. Pero ahora caigo en cuenta que los puedo donar allá. Don Uribe, muchas gracias por estos minutos que le acaba de considerar el canal CDNC de Palmira. A usted, yo quedo altamente agradecido. Al canal y a usted, Rigo. Estas son las importantes noticias que debemos resaltar, sobre todo de la parte alta, de la parte baja montañosa del municipio de Palmira. Rigoberto Alias, Canal CDNC Noticias. Y así terminamos con nuestro segundo segmento informativo. Es momento de otra pausa. Ya regreso a la parte final de esta emisión de hoy martes. Aquí en el CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Ves, uno levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esta ayuda que ustedes están brindando. Más de 482 mil paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5 mil millones de pesos invertidos en 105 mil kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3 mil 525 computadores, 40 mil tabletas digitales y 40 mil 280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. EMSANAR cumple con la ley 1751, organizando la participación de sus usuarios en la formulación de políticas públicas en salud, defendiendo prioridades y evaluando el impacto de dichas políticas. Recuerda que en EMSANAR nos conectamos contigo. CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34 C37, líneas de atención 281-7517-315-207-4640. CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores. ¿Qué le pasa, hermano zancudo? Lo veo como alicaído. Fui muy triste la familia de la que vivía. Seco el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anjeos en las ventanas, y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa no hay zancudos, y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOA. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud, con atención especializada en manejo a pacientes con VIH, atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Actualmente, tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle, Cauca y Chocó. Si eres afiliado a Emsanar EPS, participa de la renovación de la abeduría y el control social. Procesos que nos permiten fortalecer nuestra calidad de acceso a los servicios de salud. Consulta más información en www.emsanar.org.co. Vigilado Supersalud. Servimoto CDA, sede Carrera 19, avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080. Servimoto CDA. Este año hemos visto las calles vacías. Algunos familiares y amigos se han ido. Nuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero también descubrimos el valor de la solidaridad. Entendimos que la salud de uno depende de todos. En estas fiestas, hagamos un trato. Cambiemos pólvora por sonrisas. Cambiemos el riesgo de una quemadura por la seguridad de una familia unida. El dinero que vas a gastar en pólvora, conviértelo en un regalo. En un mercado, en una ayuda para quien lo necesite. Cambiemos el ruido de la pólvora por la alegría de compartir. Que estas fiestas sean un homenaje a la vida sin pólvora. Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión del martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. A ustedes los televidentes, nuestra primordial razón de ser, gracias por conectarse con nosotros a través de nuestra señal que ustedes sintonizan en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. A propósito de esta red social, búsquenos también en Instagram y YouTube, como arroba CNC Palmira. Desde acá los periodistas del canal CNC, con el apoyo de nuestro personal técnico y la dirección de Diego Fernando Ramos, continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Limitaciones para que sigan conectados con su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.